Llega a los cines la tercera parte de Los Juegos del Hambre. Son las cosas que más queremos las que nos destruyen. De nuevo con Jennifer Lawrence como protagonista y Francis Lawrence como director, la saga continúa. En Sin Sajo Parte 1 la heroína lidera, tras el desastre en los últimos juegos, una fuerza militar desde el Distrito 13 dispuesta a derrocar al temible presidente Snow. Frente a una superproducción, Ken Loach se sumerge de nuevo en el cine político y de denuncia con Jimmy's Hall. Jesucristo o el cobertizo de Jimmy Granton. Es la historia real de un joven irlandés perseguido por la iglesia a comienzos del siglo XX por levantar un salón de baile para garantizar un espacio de libertad y participación a su comunidad. El tiempo de los amantes, francesa, drama romántico. Un actriz y un profesor de literatura cruzan sus miradas en un tren. El azar les lleva a partir de ese momento a una pasión inesperada. Y es que nunca es demasiado tarde. Es la conclusión del funcionario despedido protagonista de esta película italiana. Su previsible vida cobra un nuevo rumbo a su pesar. Don Coscarelli es lo que llaman un director de culto. Firma esta extravagante combinación de comedia, fantasía y terror que lleva por título John muere al final. Y una española de enredos familiares. Adria Collado es un broker arruinado que descubre un hermano secreto que nada tiene que ver con él, pero con el que debe gestionar su herencia. Un restaurante en horas bajas. Quiere una casa en la Toscana o en la Provenza teniéndola en Purdan. Y entonces, ¿por qué te la venden?